Domingo para todos 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 Pero no se la puede tampoco Ella te hipnotiza, te siento, te agarra Y mira, te hipnotiza Pero no te vuelvo a pasar No, no, no se la puede Dice na-na-na Ella no suelta nada Ponte, ponte Y tenemos ganadoras Gracias a Domingo para Todos Ella es Karen Y se lleva 100 dólares Muchísimas felicidades Nosotros ya estamos listos acá Porque tenemos a las parejas participantes Que cuánto dinero vamos a regalar Jenny En el primer lugar se lleva 100 dólares Y en el segundo lugar 50 dólares Por supuesto Y le damos la bienvenida a Yaneth Que nos acompaña Y también a su pequeña Y por el otro lado tenemos a Lisset y Antonio Momento para Lisset y Antonio Que busquen también su pareja respectiva Y descubrimos Nestlé Nido Y por el otro lado No, no hay punto Recuerde darle a sus hijos por lo menos dos vasos de leche al día Para que tengan una nutrición completa Ya tenemos pareja ganadora Ellos son Yaneth y Nicole Que cuánto dinero se llevan Gracias a Nido Que se llevan 100 dólares Gracias a Nido Felicidades Así es Y gracias a esta explosión de fragancias extra Tenemos ya a nuestros participantes del día de hoy Que se van a llevar muchísimo dinero Jenny, ya tenemos también listos a cada uno de ellos ¿Cuánto dinero tenemos para regalar? En primer lugar se lleva 150 dólares Y en segundo lugar 50 dólares Uno de los beneficios más importantes que un jabón para lavar tiene Es sin duda su fragancia Ese aroma Ahí estábamos esperando que los globos rosas Y sustituirla por la fragancia de Por supuesto con extra Con su nueva presentación De explosión de fragancias Para que ustedes queden jabón extra El reto del olfato ¿Tú sabes de qué se trata? ¿De qué se trata? Es para comprobar que ningún otro jabón Tiene un aroma tan delicioso como jabón extra Y bien colgadita Y tiempo Ya tenemos lista a nuestra segunda pareja participante Ellos son Ángel y Jennifer Que también los recibimos con un fuerte aplauso Empieza Jenny Es explosión de fragancias A recolectar los globos rosados ¡Ay, empújelo! ¡Uy! Con la limpieza y la fragancia de extra Bueno, tenemos pareja ganadora ¿De cuánto dinero Jenny? Te llevan 150 dólares Ángel y Jenny ¡Perfelicidades! El segundo lugar También tiene su premio Son 50 dólares para ustedes Gracias a jabón extra Explosión de fragancia 93 Aquí me encuentro ya Con nuestra primera participante Que su pareja ya está ahí disfrazado de gallinita Ustedes, Sandra y Eric Que nos acompañan desde dónde San Vicente ¿Hay nervios o viene tranquila Sandra? Tranquila ¡Adelante! ¡De vuelta! ¡Pírese a la derecha! ¡Adelante! ¡Recto! 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 ¡Adelante! ¡A su derecha! ¡Ahí está! ¡A frente! Ahora, empieza a tirar las pelotitas Puede acercarse a cachar cada una de las pelotitas Jenny www.maxiefectivo.com ¡Dale, dale! ¡Es seguro! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Positivas Una, dos, tres Inciso, aquí me hace falta el gordo Cuatro, cinco, seis Jenny Ya tenemos acá lista a nuestra segunda pareja participante Que ya están disfrazando a su esposo ¿Quién lo acompaña? Mi esposo Su esposo Su nombre es Noemi Y tenemos a Alfredo ya de gallinita Y le vamos a dar unas cuantas vueltitas ¡Derecha! 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 ¡Dale! ¡Hacia atrás! ¡Dale! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Dale! ¡Ella tiene que buscar! Espérese gallinita, espérese ¡Dale! ¡Por ahí no! ¡Otra! ¡Dale otra! ¡Dale! ¡Otra! ¡Otra! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Otra! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Cuántos! Si superamos a la primera pareja ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Para Sandra y Eric! ¡Que se llevan 100 dólares! ¡Gracias a Maxi Efectivo! Y el segundo lugar Para Noemi y Alfredo ¡Que se llevan 50 dólares! ... ... ...